La vaina empieza bien Llega su esposa que asumimos es sorda que no escucha los gritos Intenta abrir la puerta mientras sigue envolviendo el marido un colador humano Ella logra abrir, mientras al esposo siguen dándoles tocadas No las conté pero creo que van como 50 Se sorprende porque el tipo está justo enfrente de ella Pero por alguna inexplicable razón asume que este pana mucho más alto y corpulento que su esposo es su esposo Aunque lleva máscara y las manos llenas de sangre Pero yo no soy quien para juzgar, todos cometemos errores Ella le dice que es una fea máscara, que la asustó, pero que le gusta Y más inexplicable que la confusión de la mujer es que el despachador no la reviente y le sigue el juego Ella prepara la cena y habla pura caca Y la perra seguía y seguía Pero en este momento el No hace una puta mierda y solo se queda mirándola Hasta que ella comete el gran error de darle el cuchillo para que la ayude con los vegetales Ahora si te fuiste a la chingada Ya me estoy poniendo nervioso Pero no Él la sigue al baño Y le pasa la toalla Si un asesino que no asesina no fue lo que viniste a ver No sé qué carajos haces viendo esto Se sienta a comer y él la observa Ella le pregunta al tipo que si ese disfraz es algún juego de roles Le dice que coma y después le pregunta que cómo le fue en el trabajo Pero él no le responde absolutamente nada Y solo está ahí, ocupando un espacio en el foco de la cámara Él está viendo la película como nosotros, pero desde adentro Se le acerca, le susurra que se pondrá algo más cómodo Y nosotros asumimos que ella quiere despopulación Entra a la habitación, ve el espejo y pisa la sangre Entonces se da cuenta de algo que fue muy obvio desde el primer momento El marido está chingado y el tipo de la máscara es un asesino Que por alguna razón perdió la capacidad de asesinar ¿Qué hará ella? ¿Se tirará por la ventana y correrá por su maldita vida? ¿O hará el clásico de gritar y esperar que lentamente vayan a despacharla? ¿Adivinen? Suscríbanse Denle like Hagan comentario, tú sabes, porque así que bien cero a gente